Hola de nuevo, esta es la segunda clase y en esta clase vamos a hablar de los gastos imprescindibles para poder empezar a vivir de internet o por lo menos a intentarlo. Os voy a decir los gastos que son totalmente imprescindibles pero también vamos a ver varios gastos que no son imprescindibles y que muchas veces nos entran mucho por los ojos, pensamos que tenemos que gastar, pensamos que son totalmente necesarios y no siempre es así. Pensad por ejemplo que si yo creo un plugin y lo intento vender públicamente pues voy a decir que este es el plugin que necesitas para vivir de internet, para ganar dinero de verdad que es fundamental. Es cierto que hay plugins de pago que te van a servir a ganar dinero pero no son imprescindibles. Entonces si estás empezando, ¿qué sentido tiene que te dediques nada más que gastar en cosas, en cosas y cosas y no solo pierdas todo tu tiempo sino que también tu dinero? Pero antes de esto os quiero enseñar que para poder gastar también hay que ganar. No es algo que hago muy a menudo, no me gusta enseñar ganancias y aún así pues yo creo que en internet nadie duda de que yo gane dinero con los nichos. Hoy en este vídeo voy a aprovechar y voy a enseñaros pues ganancias de algunas cuentas de AdSense. ¿Por qué no me gusta enseñar ganancias? Bueno ya he sufrido baneos en el pasado y los únicos baneos que he sufrido en AdSense han sido por enseñar páginas web en las que monetizo en mi curso o enseñarlo públicamente y pues recibir un montón de reportes. ¿Cuál es el problema cuando te banean una cuenta de AdSense que tiene tanta visibilidad? Pues que yo todo lo que he ganado con esa cuenta no lo puedo ver porque te bloquean totalmente ese email. No te dejan ver ni enseñar a la gente pues lo que has generado ni las webs que tienes. Aparte que todas las webs que tienes ahí las tienes que luego redirigir o ya no puedes utilizar AdSense en ellas. Entonces a mí me fastidia mucho por eso siempre si veis mis vídeos de YouTube veréis que recomiendo tener más de una cuenta de AdSense pero si estás comenzando lo ideal es que tengas solo una porque no vas a tener problemas ¿vale? No va a ser como mi caso en el que pues hay miles de personas que ven mis webs y no solo cuando enseño una web que estoy monetizando yo intento enseñar los métodos pero no precisamente mis webs. Cuando enseño mis webs pues me las copian 20, 50, 100 veces y es algo a lo que me he acostumbrado y es algo que tolero perfectamente aunque a veces me sabe mal cuando me la hace gente más conocida pero lo que sí me molesta es perder una cuenta de AdSense porque pues me la reporten por clics inválidos o por 50.000 cosas que pueda hacer la gente pues que por envidia, por odio o por el motivo que tengan. Entonces os voy a enseñar algunas de las cuentas de AdSense os voy a enseñar los totales para que veáis más o menos lo generado. Estoy aquí. Creo que ahí está enfocando bien. Más o menos bien. Vale, estos son... Ahí lo veis, eh. No es una foto, no es una imagen. Vamos a ver otra. Esta es una cuenta que ya no estoy actualizando porque son sitios que tenía cuando vivía en República Dominicana pero también la podéis ver. Mirad ahí. Esperad. No sé si le doy aquí. Sí. Vamos a ver si se enfoca. Vale, ahí lo veis. Ahí está. Vale, aquí tenemos otra. Ahí se puede ver. Total. A ver. Ahí está. Esta es más reciente. A ver. Ahí. Aquí tenemos otra también, más reciente. A ver si se ve. Ahí. Vale. Ahí. Perfecto. Perfecto. Bueno, estas cuentas las tengo en el móvil. Estas cuentas, algunas de ellas es con algún socio y aparte tengo otras dos cuentas. Una que os digo que perdí, que también la tenía con un socio, no sabría decir cuánto generó. Y otra cuenta que no tengo en el móvil. Vale, no la tengo asociada en el móvil porque esa cuenta la cuido mucho. Ni la tengo en el móvil, no la tengo en ningún lado. Entro lo justo y necesario. Enseñar todo esto es algo que normalmente no he hecho. No creo ni que lo haya hecho en el curso. Alguna vez he enseñado ganancias de webs y tal. Pero es algo que considero que innecesario. Es decir, poner en tela de duda mi capacidad para monetizar a día de hoy después de tantos años en esto yo creo que es absurdo. Pero entiendo que mucha gente que vaya a ver estos vídeos pues no me conoce de nada. Y dice, ¿este quién es? Este es otro vendemotos intentando decir que vive de esto y se lo está inventando todo. Vale, pues no. Evidentemente si llevo tantos años hablando de Adsen, recomendando Adsen pues es porque gano. Las ganancias de afiliación de Amazon no las tengo aquí pero voy a poner ahora mismo una captura que también no va a ser una captura como tal va a ser un vídeo grabado en el que podéis ver que hago F5 y tal. Y os enseño algunas de las ganancias de afiliación de Amazon. Yo de Amazon he hecho muy poco. Domino, he ganado dinero pero no he hecho mucho. Ahora bien, no es el objetivo principal de esta clase enseñaros ganancias ni fardar de ello. No es algo de lo que a mí me guste fardar aunque sí que me gusta bastante más fardar de lo que gano con nichos de lo que gano con mis startups o con mis tiendas online. No sé por qué de siempre quizá un poco ligado a mis orígenes porque empecé con eso pues es algo que me enorgullece mucho. Ganar dinero con páginas web, con nichos y además la pasividad que yo supone que es bastante más pasivo que cualquier otro negocio. De lo que vengo a hablar hoy es de esto. Esto es una hojita que he hecho bueno, la he imprimido o la he impreso y aquí tenéis los típicos gastos de un emprendedor en el que he puesto en el primer lugar quizá más importante el tiempo. El tiempo es un gasto ¿vale? El tiempo y el dinero están totalmente asociados. ¿Por qué? Porque si tú tienes mucho dinero puedes ahorrar tiempo y si tienes mucho tiempo puedes ahorrar dinero. Esto es así. El ejemplo perfecto es la redacción. Si tú tienes dinero puedes pagar a alguien porque te haga todos los textos para la página web y si no tienes dinero pues vas a tener que invertir tu tiempo. Entonces vas a jugar con eso. Entiendo que mucha gente que entra en este curso que es un curso gratuito no tiene precisamente mucho dinero o incluso tiene dinero pero quiere aprender de esto desde abajo. Quiere aprender poco a poco y lento. Yo empecé así. Empecé abajo. Yo no empecé de repente a ganar pasta por internet un día para otro. Me costó. Y entiendo que haya gente que quiera hacerlo así. Entonces tened muy en cuenta que el tiempo y el dinero son intercambiables. Lo que sí que no vas a poder comparar con dinero es tiempo en el sentido de que el tiempo que tenemos es limitado como seres humanos. Entonces intenta invertirlo bien. Intenta invertirlo inteligentemente porque te puedo asegurar que el de Apple Steve Jobs pues cuando se estaba muriendo pues daría todos sus millones y todo su imperio por vivir un día más. Entonces hay que valorarlo como lo que es. Luego tenemos dos gastos que son fundamentales y que no vamos a poder evitar. Que son los dominios y el hosting. Simplemente no lo vamos a poder evitar. ¿Vale? Me vas a poder decir si es que hay sitios en los que te regalan dominios no es que puedo hacer un blogspot.com un blogger puedo hacer un wordpress.com en vez de utilizar un dominio propio puedo intentar empezar a ganar dinero con ello. Sí puedes hacerlo es más puedes aplicar todo lo que aprendes en este curso intentando con eso pero es que me parece como ponerte unos zapatos que pesen 20 kilos cada uno ¿no? 40 libras y decir bueno lo voy a hacer así realmente estos gastos son tan bajos que merece la pena intentar que el mínimo que es esto que lo hagas ¿vale? que tengas un hosting y que compres los dominios. Me parece demasiado básico. Si nos ponemos en el hipotético caso de que eres un venezolano estás muy jodido no consigues dólares no puedes pagar ni eso pues empieza con opciones gratuitas como utilizar blogger como utilizar wordpress.com que puedes utilizar su dominio gratuito no vas a gastar ni el dominio ni el hosting pero no te lo recomendaría ¿vale? si yo empezase de cero esto lo pillaría seguro ¿vale? empezaría por aquí si es necesario pues me pongo a trabajar durante 7-8 días a limpiar jardines en la obra en un supermercado donde sea consigo 200-300 dólares y me ocupo de tener pasta para pagar esto durante un año por lo menos y luego ya Dios dirá ¿cuánto vamos a gastar en dominio? pues calcula más o menos que un dominio se paga anual de 10 a 12 dólares 10 euros al año por lo tanto yo te voy a intentar enseñar a que intentes lanzar 10 proyectos primero vas a lanzar más o menos 5 o 3 y luego vas a lanzar otros 5 o 7 pero al cabo de un año van a ser 10 proyectos eso va a suponer más o menos 100 euros de gasto tienes que contar más o menos con eso ¿que no tienes dinero? pues monta 2 proyectos lo que pasa es que luego en las próximas clases entenderás porque te voy a recomendar que montes 10 sitios primero a lo mejor 3 y luego el resto los otros 7 o 5 y 5 en las terminaciones pues los precios varían por ejemplo un dominio.es si eres español son más baratos los .com, .net, .info suelen tener un precio parecido y yo voy a recomendar una plataforma que es la que yo empleo y me gusta mucho porque es que es muy intuitiva pero puedes utilizar cualquier otro registrador o sea de esto hay tutoriales en YouTube 50.000 no te lo voy a intentar vender para intentar ganar dinero por aquí porque al final lo que voy a ganar no va a ser tanto no me compensa te voy a dar la opción que yo elijo y la que recomiendo y en la que yo voy a basar los tutoriales porque es lo que yo uso yo tengo allí cientos de dominios hosting lo mismo más de lo mismo te voy a recomendar el hosting que yo empleo en muchos de los nichos que tengo obviamente mis proyectos más grandes como este curso Team Platino está un servidor dedicado y una persona que se ocupa de administrarlo de gestionarlo y de controlarlo pero para nichos yo tengo en total en la plataforma que te voy a enseñar donde pillo los hosting tengo 7 7 u 8 creo lo veremos en las próximas clases y lo recomiendo un montón porque tú puedes meter fácilmente 10-15 webs en uno de estos ¿qué valor tienen? pues creo que se pagan en torno a los 7 dólares de nuevo si tú multiplicas 7 por 12 te va a dar 84 dólares entonces más o menos que tenemos de aquí que va a haber un gasto de 200 dólares aproximadamente ¿vale? va a ser un poquito más va a ser un poquito menos no lo sé pero es el gasto que a lo largo de un año un año tú vas a necesitar en dominios y hosting si quieres montar 10 proyectos que estén alojados y que funcionen ¿cuál es el objetivo en ese año? pues que mínimo generes esos 200 dólares que has gastado vas a aprender mucho vas a invertir tiempo y que mínimo que no pierdas dinero ¿vale? el objetivo para mí sería y me encantaría que todo el que intente lo que voy a explicar en estas 10 clases pues gane dinero es más si por ejemplo después de este año has conseguido ganar 2000 dólares que mínimo que apuntarte a Team Platino y contarlo ¿no? métete en la comunidad que lo vas a agradecer vas a agradecer todo esto que yo te he enseñado y bueno pues me vas a dar una pequeña parte de eso por todo lo que yo te he enseñado en estas clases si no lo quieres hacer no pasa nada me conformaría con que me tuitees con que me mandes un email un comentario por algún lado en el que me digas mira yo lo apliqué todo esto y me funcionó estoy ganando algo dinero con las páginas web y ya está con eso me conformo para mí es feedback otro punto muy importante son los DEMs y los plugins te van a decir por todos lados pues si yo creo un DEM te lo voy a intentar vender te voy a decir que lo necesitas para vivir de internet pero no es cierto ¿vale? si yo creo un plugin más de lo mismo hay plugins muy buenos pero para tú empezar a ganar dinero por internet yo cuando empecé a ganar dinero por internet no pagué nunca ni un DEM ni un plugin porque hay un montón de DEMs gratuitos y hay un montón de plugins gratuitos y hay versiones más simples de plugins que son de pago que son gratuitos entonces es un gasto que primordialmente en estas clases que vais a ver no vamos a gastar ni en DEMs ni en plugins os lo digo así de claro no vamos a gastar que hay versiones hay plugins muy buenos para hacer webs automáticas para hacer cosas más elaboradas que son de pago sí que puedes pensarte comprarlos si tienes capital y quieres hacerlo sí pero para empezar a ganar dinero por internet no necesitas gastar ni en DEMs ni en plugins hay muchísimo material gratuito por lo tanto tachamos DEMs y tachamos plugins tenemos a continuación Lean Building hace falta comprar enlaces que está tan de moda ahora los marketplace para poder posicionar veo mucha gente que también dice no es que claro tenéis dinero compréis enlace y así posiciona cualquiera o sea no para lo que yo voy a enseñar es más en una de las clases que van a ir a continuación o voy a enseñar sitios que no han comprado enlaces y que están posicionando en primeras posiciones o sea más claro imposible no voy a entrar más en debate lógicamente si tienes un negocio grande si tienes una tienda online pues la gente compra enlaces porque es como un pequeño atajo es como yo diría yo es como si en una carrera o en competición tú tomas esteroides pues sí vas a llegar más rápido pero vas a encontrar gente que lo hace muy bien y que tiene un rendimiento muy bueno y que no compra enlaces y que está posicionando y que gana dinero sí es más vamos a ver webs que funcionan así los enlaces se pueden crear de manera gratuita incluso también puedes pagar a gente que te cree enlaces gratuitos o cuando ya tienes capital y si quieres ir más rápido y quieres acelerar todo tu negocio y escalar en la medida de lo posible pues puedes pagar por enlaces así que tachamos link building porque tampoco hay que gastar no vamos a gastar en esto formación esto es formación esto que estás viendo ahora es formación y es gratuito vale no es indispensable sí que es cierto que con formación va a seguir un poquito más rápido pero precisamente por eso estoy haciendo estas clases es decir hay un salto entre mi curso que mucha gente que empieza no puede hacer y en internet en youtube cursos como este bueno yo quiero pensar que este va a tener una calidad que no vas a encontrar en otro sitio pero vas a encontrar un montón de contenidos es decir tú vas a ver tutoriales para registrar un dominio para alojarlo para montar un nicho para hacer que aburrecer desde eso hay un montón vale lo que yo quiero es organizarlo todo para evitar un poco de infoxificación y que lo tengas todo enfocado en unas clases que pueda seguir uno a uno pero no es necesario pagar por formación vale de nuevo todos los que hagamos formación te vamos a intentar vender formación se va a ir más rápido tiene sus ventajas es exactamente igual que con este punto que hemos visto del inbuilding pero no es imprescindible gastar en eso vale este es el ejemplo perfecto porque no vas a gastar no me vas a pagar nada por ver todo esto y por último el tío Sam en España vale también tenemos tío Sam el pago de impuestos los impuestos hay que pagarlos vale yo no sé de qué país eres tú si eres español ya sabes cómo va el rollo una vez aquí hay muchas fórmulas es más probablemente hagamos una clase exclusiva de esto pero una vez tú empieces a ganar dinero por ejemplo una cuenta de Asen sí que es cierto que tú puedes hay una ley una ley no escrita de los 3.000 euros que si generan menos de 3.000 euros a lo largo del año pues no lo facturas realmente tienes que facturar cada céntimo de euro cada euro lo tienes que facturar lo que pasa es que si son menos de 3.000 euros al mes en realidad tú echas cuentas y cada mes estarías perdiendo dinero por trabajar y por tener webs y por facturarlo estarías perdiendo dinero porque pagas la cuota autónomo pagas el IRPF entre el IVA tal y cual y los gastos y al final al fin del año no solo no han ganado sino que pierdes dinero por trabajar esto es absurdo pero hay fórmulas que puedes hacer por ejemplo en Asen inicialmente que es que lógicamente tú vas generando dinero ese dinero está en un limbo que está en una cuenta de Asen y tú no lo estás percibiendo todavía vale entonces sí que es cierto que deberías de pagar conforme lo estés generando mes a mes pero Asen te permite si tú no añades una cuenta bancaria pues demorar ese pago entonces tú puedes esperar un poco a que ese pago te sea una cantidad decente y cuando sea una cantidad decente te das de alta en el caso de España por ejemplo como autónomo pagas tu cuota reducida que creo que los primeros 6 meses son 50 euros o algo así y facturas el pago que recibes de Asen imagínate que has acumulado 2.000 euros 3.000 euros facturas ese pago los pagos de Asen vienen de Irlanda vas sin IVA vas a pagar el IRPF vas a pagar tu cuota de autónomos y ya vas a poder empezar a cotizar y a percibir los ingresos de Asen mes a mes pagando tu cuota autónomo y logrando que cada mes genere más con Asen porque realmente para vivir de Asen y si quieres tener un sueldo de 1.000 euros por ejemplo finales que tú vais a gastar o de 1.500 vas a tener que sumarle lo que gastas de la cuota de autónomo el porcentaje 20% lo que sea del IRPF vas a tener que contar con ello gastos como verás no hay tantos y todo lo vas a poder de tardes grabar todo lo que sean gastos de dominio o de hosting pero vas a tener que tener X ganancias en el resto de países de Latinoamérica pues mira yo por ejemplo he vivido en República Dominicana y tenía allí conocía a mucha gente yo cuando vivía en República Dominicana seguía facturando como español pero conocía a mucha gente allí que es que cobraban auténticas barbaridades 10.000 dólares 15.000 dólares de 20.000 dólares al mes con AXEN y no facturaban absolutamente nada no sé cómo funcionarán en otros países en Colombia en México me imagino que tendréis que facturar tendréis que tener una empresa y bueno pues os quitarán el tío Sam como en Estados Unidos os quitará un porcentaje de las ganancias intentaremos hacer una clase cuando tengamos un poquito más de feedback de qué tipo de usuarios tenemos siempre mayoría va a ser españoles mexicanos pues intentar ver la fiscalidad vale incluso en Google googleando encontrarás pues artículos en los que se habla de la fiscalidad de cómo facturar las ganancias de Google AXEN y no te va a costar mucho aprender esto por lo tanto hemos llegado al final y hemos visto que en realidad lo único que tenemos que gastar imprescindible de manera imprescindible para poder vivir de internet es dominios y hosting esto es todo lo que os quería enseñar en esta clase así que nada vamos a por la próxima chao para poder vivir de internet